hola amigos yo soy Charlie Baiss y les traigo una canción seguimos con Luis Miguel que es uno de mis favoritos cuando calienta el sol se llama la canción en el bajo para ustedes con mucho cariño y dice y ya y 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 Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí. Eres tu palpita, es tu cara, es tu pelo. Son tus besos, me estremezco. Cuando cae el sol, aquí en el planta. Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí. Y es tu palpita, es tu recuerdo de mí. Mi delirio, mi delirio. Eres tu mismo mal. No te cuesta, es tu pelo. Yeah! No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. Y aquí en la planta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Cuánto calienta el sol! De Mickey y Luis Miguel Espero que les gustó If you liked it, please give me a like And if you disliked it, give me a dislike And if you haven't subscribed to my channel Definitely do so Thank you so much ¡Que estén bien! ¡Nos quiero mucho!